El Patoba El Patoba grabá Está todo como el Patoba dijo Como el Patoba dijo El Patoba dijo Como el Patoba dijo Se hace Ritmo Brasilero Venimos del mismo sitio Somos de la doble C Esto es el gul el brujo y la F simple play Quemando montas en la guerra Eligión que manejamos Ya desde el 2006 Paramos en el Guarra y siempre alguno pela uno Le mandamos mecha y con rima Acá vacuno No estoy solo Son muchos Capaz allá a distancia pero respeto seguro Cuando juntamos otro muerto pa' la camilla Acá después de mi lo cepilla Me mete ritmo, libera el alma Dejando paso firme pa' que ya no tenga el calma Corro mota Vos sabés acá no hay otra Se cultiva, se prensa, se importa Se alentan sus pasos como el de una babosa Cambian los colores del mantel Ahora lo ve bien La energía fuye por todo tu ser Y de algún profano Sustancias hackean tus neuronas Ya no sentís la mano No es solo placer humano La sativa crece entre las fieras Desde hace millones de años Consumida por nuestros hermanos Reptantes, reyes de la tierra Agresividad reinante Mediante la gancha se entendían los gigantes Florecía viva de la pacha Entre sus seses tomeantes Por favor que piola Flashear así de onda en la colectora Inspirados en dioses que iluminan los espacios con su aroma No es broma, cortesía natural Rima espiritual Referencia directa en memoria del gran Sagan Respetar al otro significa no controlar Sus decisiones químicas en torno a su realidad La doble C La doble C, ok Esto es simple, simple, simple Con el flujo Con el flujo Con el flujo Representando El lado E Esta es la crema Para todos Mierda 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 Adiós Gracias por ver el video.